Han sido numerosas las quejas en contra de la veterinaria Universum K9 por maltrato y muerte de mascotas. Finalmente, una afectada interpuso una denuncia formal en contra del propietario y empleado de la misma ante la muerte de su perrita de nombre Kiara. Los demandantes Percy Gamarra y Deidre Godoy interpusieron un juicio ordinario civil que busca la reparación del daño moral integral, daños patrimoniales y perjuicios. La afectada denunció a través de sus redes sociales que el pasado 11 de mayo de 2020 le informaron de la muerte de su mascota como consecuencia de un hecho negligente en el hospital veterinario. Y es que el pasado 12 de mayo, un par de mujeres enardecidas agarró a patadas la puerta de dicha veterinaria rompiendo el cristal porque alegaban que por una supuesta negligencia del personal de ese lugar, su mascota se murió. Han sido varias quejas en contra de Universum K9, ubicada en la 4 de marzo en Chetumal. Para Notivision Rosy Dorado.